El presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, y el director técnico, Carlos de los Cobos, confirmaron que seis jugadores de la alianza no estarán entre los convocados para los partidos de la Selección Nacional contra Granada y Monserrat en el inicio de la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022. Se trata de seis jugadores que actualmente forman parte del plantel de la Alianza Fútbol Club, los cuales el técnico de los Cobos los mencionó la mañana de este miércoles 17 de marzo en conferencia de prensa. El Salvador se prepara para dos juegos importantes, por lo que de los Cobos presentó también la nómina de los jugadores que así participarán en el inicio de estas eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Salatenango, Benji, Vidalobos de Club Deportivo Águila, Alejandro Mendoza de Santa Tecla, Iván Mancía de Alianza, Julio Cidrián, Once Deportivo, Roberto Domínguez que viene de Albania, Brian Tamatas de Alianza, Marvin Morales de Once Deportivo, Andrés Flores Tato, Club Deportivo FAS, Alexander Larín de Chelaquil de Guatemala, Sar Portillo, Alianza, Rodrigo Rivera de Santa Tecla, Andrés Flores, el ruso, Gabriel Gerson Mayer de Club Deportivo Águila, Diego Valdana Escoca de Águila, Oscar Serén de Alianza, Jairo Enríquez de Chalatenango, Jairo Alas de Municipal de Guatemala, Joaquín Rivas que fue en el Tulsa de la IBC de Estados Unidos, Dos Incoreas de Club Deportivo FAS, El primer juego contra Granada será en el Coloso de Montserrat el próximo 25 de marzo. La Festfood, por su parte, confirmó que solo estará habilitado el 30% del aforo de dicho recinto y que solo se venderán 9.728 entradas para dicho encuentro. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para la prensagrafica.com.